¿Qué tal amigos de Media Cancha? Abrimos el espacio de la polémica, el Guadalajara, Tomás Boy y la nana de no sé quién. Bueno, pues ahora con Chivas resulta de que hay fuga de jugadores y el talento se les está yendo a otros lados. César Huerta, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Pero no se les va a otros equipos. No, 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 se les está yendo a otros lados. Se les va a divertir. Bueno, son jóvenes, tienen dinero, tienen fama, tienen prestigio, no tienen una carrera tan consolidada todos ellos, pero... ¿Eso del prestigio? Arrastradón y lo que quieras, pero es prestigio, no juegan en el Guadalajara. O sea, para muchos muchachos, sobre todo que salen de ahí, el decir juego en el Guadalajara es como, les da un cierto estatus en la sociedad. Y lo aprovechan pues para salir a divertirse. Qué bueno que Tomás Boy diga que no es nana de nadie, me da gusto. Lástima que él nada más va a estar cuatro semanas, entonces cuatro semanas sin nana, pues realmente no nos sirve como para mucho. Después de ahí, el Guadalajara tendrá que preocuparse, porque si ahorita se le salen los muchachos de fiesta o a comer a lugares donde hay otro tipo de servicios, además de la comida... ¿Hay comida? Hay comida, sí, comen todo tipo de carne. Son lugares a los que les gusta ir y se necesita un buen poder adquisitivo para tener acceso a ese tipo de lugares. No cualquier ser humano ingresa. No, no cualquiera, no, 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 digo tú y yo creo que estamos lejos de conocer ese tipo de sitios, pero bueno, ellos van ahí, lo frecuentan, está bien, van, ellos se defienden diciendo que van en horas de comida, que no es ni siquiera noche, que no estaban bebidos, que no estaban arrastrándose de borrachos, ¿no? Está bien, hoy es eso, pero deja que venga octubre. Quiero ver. Ah, que llegue el Palenque. Quiero ver, porque octubre es el mes más peligroso para el fútbol tapatío de toda la vida. Y que empieza a cantar Remy Valenzuela y todos ellos, ¿verdad? No, hombre, vienen los Tigres del Norte y Alan Pulido está ahí en el Palenque hasta las 5 de la mañana y se va en vivo a... O sea, ese tipo de cosas sí hay que cuidarlas, porque estoy de acuerdo en que el técnico no debe de ser una nana, porque ellos deberían ser responsables, ¿no? Tendrían que ser conscientes de lo que se juegan, pero el club, desgraciadamente, tiene que poner a alguien a que los revise, porque ese tipo de cosas sí afectan. Ahora, del otro lado, del lado del jugador, ¿también lo necesitas? ¿Se vale que el jugador vaya a ese tipo de lugares? Sí se vale que se divierta y que se distraiga, pero con la responsabilidad de que es un jugador profesional, ¿no? O sea, hay un punto hasta donde puedo llegar y tienen que respetarlo. Lo que, a lo mejor, bueno, decía César, que Tomás Boy no era nana de nadie y que, pues, a lo mejor estaba bien por los cuatro partidos, pero también dijo una cosa, que a él le importaba nada más lo que hicieron en el campo. Entonces, también, o sea, no importa que llegues, a lo mejor, este, vivo, como dicen, pero... Vamos a regresar al tiempo del campeonísimo, que decía que los sacaban de los equipales cargando y les daban dos que tres, vuelve a la vida y vámonos a jugar, y metían cuatro o cinco goles y no había problema. Sí, claro. Imagínate, tienes uno de esos. Eso ocurría. Bueno, el fútbol del campeonísimo era muy distinto al fútbol que se practica hoy en día. No tenía la misma exigencia física, ¿no? Sí, de hecho, mucha parte, por ejemplo, de la carrilla, que se escucha entre los aficionados, yo he escuchado muchas veces americanistas o atlistas decir que el Guadalajara ganaba con puros señores panzones y bigotones. Y, bueno, el fútbol de aquel tiempo no te exigía el rendimiento físico de hoy, ¿no? Hoy, si no eres un atleta al 100%, difícilmente vas a hacer carrera en el fútbol. Necesitas muchos dotes de atleta, mucha resistencia física, muchos cuidados fuera del campo. Y esas cosas, si no las tienen, el principal, el primer perjudicado es el propio jugador. Pero no se dan cuenta hasta que se les va el tren, hasta que ya se les acaba la carrera y dicen, ay, si me hubiera cuidado, a lo mejor otra cosa hubiera sido. Y pierde también, por supuesto, Chivas. Yo creo que sí tienen que cuidarlo. Sí tienen derecho a divertirse si fueran conscientes y responsables. El problema es que la mayoría de futbolistas son irresponsables. Eso es una desgracia, pero hay que decirlo con todas sus palabras. La gran mayoría son irresponsables, ¿hasta cuándo? Hasta cuando ya están grandes y ven ya muy cerca el retiro. Porque todos los futbolistas, cerquita o ya entrados a los 30 años, yo los veo que se cuidan mucho. Todos, todos. Y no digo que no se diviertan, pero saben cómo y cuándo. Se divierten en su casa, invitan a sus amigos, amigas o lo que sea, a su casa. Tienen espacios donde no se andan exhibiendo, no tienen por qué andar ahí exponiéndose a que les tomen fotos en el ballet parking del lugar este. O sea, ese tipo de cosas ya no les ocurren. Se divierten también, pero con más responsabilidad. Más chavitos, les vale. Ellos van, se divierten y luego le dicen a la directiva, no, yo nada más estaba comiendo. Pues todo, mira, checa la hora. Y yo nada más voy a comer. Y bueno. Imagínense, y hay quien clama, quien pide y que ya empiece a hacer campaña porque llegue Giovanni Dos Santos a las chivas. Hombre, no, 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 no. Yo estoy hablando de todos los restauranteros, de los lugares así, que son los que están empezando la campaña. Que venga Giovanni a chivas. Sí, seguro. A ellos les iría bastante bien, pero bueno. Si trae sobre todo a sus amigos, pues les va mucho mejor. Les va mucho mejor. Bueno, gracias compañeros. Gracias.